Dos accidentes de tránsito se produjeron en las últimas horas en nuestra ciudad. El primero de estos dejó como saldo a una persona con lesiones graves y a otras cuatro policontuzas. El hecho se produjo en la avenida Independencia Calzada Sur, entre Arauco y Señoret, donde un automóvil de Ayala Tucharade, patente KR 6373, que se desplazaba de Cerro a Playa, terminó estrellado contra un poste de alumbrado público, el que se quebró en su base, sufriendo el vehículo de daños totales y dejando en su interior atrapada a la conductora, identificada como Jennifer Villaruel Gómez, de 22 años, quien debió ser auxiliada por voluntarios de la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos al quedar atrapada entre los fierros retorcidos. En tanto, tres personas resultaron con lesiones leves en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana pasada a las 7.30 horas. El hecho ocurrió en la rotonda Frey y avenida Carlos Ibáñez. En el lugar, una suburbana Nissan patente TX4550, que circulaba de sur a norte por avenida Frey y cuyo conductor no respetó el derecho a paso, fue impactada por un station wagon Fiat Palliot, patente ZF 1437, que se desplazaba por avenida Carlos Ibáñez de norte a sur. Al respecto de estos dos accidentes, Polar conversó con el coronel de carabineros Ricardo Chavarría, quien manifestó que estas situaciones obedecen a circunstancias de falta de dominio, de destreza en el manejo y a conducir en condiciones físicas deficientes. Reiteró el coronel llamado a la comunidad a conducir con precaución, a optar todas las medidas de seguridad de la conducción, a evitar la ingesta de bebidas alcohólicas si se va a conducir, y a tener presente que se mantendrían controles específicos destinados a evitar este tipo de situaciones. Bueno, efectivamente hemos tenido dos accidentes de tránsito, uno alrededor de las 2 de la mañana de la madrugada de hoy, y otro alrededor de las 7 y media de la mañana, los dos con resultados de lesiones de diferente consideración. Esto obedece a circunstancias de a veces falta de dominio, falta de destreza en el manejo, y también a conducir en condiciones físicas deficientes. Finalmente, Chavarría señaló que es normal que las personas en fiestas padres se diviertan, que lo pasen bien y celebren, pero estas acciones se deben realizar sin lamentar. Chavarría señaló que es normal que las personas en fiestas padres se diviertan,